Ahora vamos a continuar con el PCR. Voy a quitar mi carota. Ahí está, ya se ve. Ya nada más recordando la última parte de lo de PCR segunda generación, habíamos visto que existen algunas ondas que tienen doble quencher, doble apagador. Y entonces esto facilita mucho la visualización de cómo aumenta la fluorescencia conforme hace la PCR. Entonces aquí vemos unas que no tienen doble quencher, nada más un simple quencher, y una con doble quencher. Entonces vemos que es mucho más fácil de visualizar el aumento en la fluorescencia. Entonces así es como se ven ya en escala logarítmica. No es cierto, no es escala logarítmica, es por 10 a la 3. Y bueno, vamos a analizar algunos métodos para determinar concentraciones a partir de la PCR tiempo real. Hasta antes de esta parte, todo lo que vimos es PCR tiempo real. A partir de aquí, ya cuando estamos metiendo cómo determinarlo, aquí ya es PCR cuantitativa. Es la única diferencia que en la cuantitativa ya haces cálculos, en la tiempo real no. Nada más así se ve bonita. Y bueno, entonces habíamos mencionado que existe algo que se llama threshold, o la base límite, que es tu umbral, en el cual cuando la curva rebasa esa fluorescencia, entonces dices que da un resultado positivo. Y ese valor del número de ciclos en el cual rebasas ese umbral... ¿Y por qué mi player está aquí? Cuando rebasas ese umbral de fluorescencia, a esto se le llama... Ah, no, mientras no lo vayas a romper, Bueno, entonces cuando se sobrepasa ese límite, cuando sobrepasa ese límite, tú tomas ese valor como CT. Algunas nomenclaturas más modernas lo toman como CQ, lo llaman CQ, y eso es lo que tomas como fluorescencia. Todo lo demás realmente no te interesa tanto, te interesa más este valor, el ST. Y bueno, entonces la gráfica, la gráfica se ve más o menos así. Si tú haces una dilución serial de una misma muestra, vas a obtener que todos los CTs van a ser múltiplos de la dilución, múltiplos del logaritmo base 2 de la dilución que estés realizando. Por ejemplo, si haces una dilución base 2, es decir, una dilución 1 a 2, entonces el logaritmo de 2 es 1. Entonces el logaritmo base 2 de 2 es 1. Entonces cada CT de cada una de las diluciones se va a llevar un ciclo. Si tú haces una dilución, vamos a decirlo así, 1 a 4, entonces logaritmo base 2 de 4 es 2. Entonces se van a separar dos ciclos. Si haces una dilución 1 a 8, entonces el logaritmo base 2 de 8 es 3. Entonces cada CT de cada dilución se va a llevar tres ciclos. Y si tú haces una dilución 1 a 10, eso es 3.2. Entonces cada ciclo va a estar separado 3.2 unidades aproximadamente. Luego también hay cosas raras. Y bueno, vamos a ver algunos detallitos de la amplificación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una muestra, cómo se ve al 100%. Tiene este CT, que es el más alto. Si tú la diluyes a la tercera parte, cómo aumenta el CT. Diluido 1 al 11%, es decir, una dilución 1 a 9, cómo aumenta el CT. Es el doble, es el doble que hay para un tercio. Ya cuando diluyes 1 a 27, 1 a 81 y así, vemos que tienen más o menos el mismo espaciado. Y así es como se ve el aumento en el CT. Esta parte, les digo, no la vamos a analizar. Esto realmente no nos interesa ni lo vamos a tomar ni en cuenta. Nada más nos interesa precisamente cuando la fluorescencia sobrepasa el threshold, el umbral. Ese es el umbral. Entonces aquí se ven cada uno de los thresholds. Tomamos cada uno de los valores del ciclo, en el cual sobrepasa. Como logran ver, casi nunca es un ciclo exacto. Casi siempre son valores de ciclo fraccionarios. En realidad tú tienes un punto aquí y el otro por acá. Y lo que hace el programa es trazar una línea recta que une esos dos puntos. Y entonces lo que obtienes es un valor fraccionario. Nunca es un valor entero. Bueno, sí puede dar entero, pero es muy raro. Entonces los CTs los vas a trabajar ya sea promedio, si haces la dilución por triplicado o cosas así, o por duplicado. Y debes de obtener una curva estándar. Habíamos visto también que para tomar el umbral, este es un umbral correcto. Este es en escala logarítmica. Este es muy bajo porque todavía tiene ruido. Y este es muy alto porque ya estás en la fase asintotina. Las curvas estándar que vas a realizar es una muestra que tú conozcas la concentración en la cual la tienes y la vas a diluir y vas a tomar los CTs. Y entonces puedes tenerla así y ya de repente cuando corras tu muestra, digamos, si aquí hay, no sé qué les gusta, un millón de copias, 100 mil copias o 100 mil moléculas, aquí 10 mil moléculas y tu problema pasa en medio. Entonces tú puedes decir, ah, pues tiene entre 100 mil y 10 mil. O sea, tiene 50 mil, vamos a decir así. Tiene 50 mil muestras, 50 mil copias. Por ejemplo, si tú estás cuantificando un virus, por ejemplo, el virus de COVID-19 y entonces lo detectas por PCR a tiempo real, tú aquí ya tienes el número de copias y tú cuando veas por dónde corta el umbral, tú ya puedes a simple vista obtener un dato más o menos fiable de la concentración a la cual tienes el virus. Ahorita vamos a hacer los cálculos. Entre cada dilución existe una separación derivada del efecto de la misma dilución, que es el efecto del logaritmo base 2 de dicha dilución. Mientras más diluido se encuentra cada punto, toma mayor número de ciclos al alcanzar el umbral. Y ya cuando tengas una muestra, por ejemplo, yo tengo el CT de dicha muestra, ese CT comparado con la curva estándar, ya me va a dar una concentración. Esa es la concentración, pero en unidades logarítmicas. La eficiencia, esta ya la hemos visto. Siempre las muestras se comparan con un gen endógeno. Ah, bueno, no, bueno. Depende del estudio que estés haciendo. Eso sí, depende mucho del estudio que estés haciendo. Pero cuando tú quieres hacer ensayos de cuántas veces se expresa un gen extra que ya estaba en una proteína o en una célula que diga, o tú lo quieres, o quieres ver cuántas copias tienes al realizar un organismo transgénico, entonces siempre vas a comparar contra un gen endógeno. Los genes endógenos más utilizados son aquellos que no tienen mucha variación con la expresividad debida a la temperatura, la sanidad, condiciones ambientales, sino que se mantienen constantes. Estos genes se les llaman housekeeping, que normalmente se llaman así porque son los que se encargan del mantenimiento celular o de funciones biológicas muy básicas. Tales genes son estos. Los más utilizados son los ribosómicos o los del citoesqueleto. Se debe de validar la eficiencia y normalmente se encuentran en números ya conocidos en cada uno de los organismos. Antiguamente se corría en la PCR para ver que nada más tuvieras una banda y no tuvieras amplificaciones. Hoy lo que hace es una determinación de la variación de la fluorescencia con respecto al aumento en la temperatura. Si nosotros observamos esto, en realidad es al disminuir la temperatura. Subes la temperatura mucho y la bajas gradualmente y nosotros vemos cómo se dan los episodios de fluorescencia y esto se da porque se forman alineamientos. Y esos alineamientos corresponden a los tipos de copias que estén formando. En este caso tienes dos copias, por lo tanto tienes dos momentos de fluorescencia distintos. Cuando nada más tienes uno, cuando nada más tienes una copia, nada más vas a obtener un evento de fluorescencia independiente. Y es así como se ve. Estos ya son alineamientos sin... Como es una temperatura más baja, esto es un alineamiento no específico. Pero así es como se ve un alineamiento perfectamente específico y una sola bandita. Así es como se debe ver. Así es como, por ejemplo, cómo se muestra la actina para distintos organismos. Este es actina 8. Aquí se ve que para este organismo funciona muy bien. Para los otros puedes tener dos copias. Este es los mismos organismos, pero con el GMPR1. Aquí vemos que este sirve mejor para dichos organismos. Uy, chale, pensé que venían aquí. Sí, no, les debo los organismos. No sé, uno puede ser que les gusta este caballo, el otro tortuga, el otro cocodrilo y el otro pato. Y así es como este gen sirve mejor para estos organismos y el de actina no. El de actina da un poco más inespecífico. Siempre es necesario hacer, antes de tomar tu house kitten, hacer una prueba para validarlos, para ver qué evento de amplificación te dan. Si es un evento único o un evento. Esto se puede ver hasta como un barrido. Al momento en que corras el gel, no se va a ver una banda. Se va a ver un barrido, quizá. Y bueno, una forma de cuantificar la expresión es que cuando corres tus muestras, este artículo es muy viejo, de donde tomo estos datos. Entonces, en aquellos ayeres, les estoy hablando hace casi 20 años, sí se valía que te dieran tan disparejos los datos. Hoy en día ya no deben de dar así. Pero, por ejemplo, esta es una muestra experimental y esta es tu muestra de referencia. Entonces, digamos, vamos a decir que ahorita estamos trabajando con maíz transgénico, nada más para generar polémica. Este es tu maíz transgénico y este es el maíz silvestre, el maíz normal. Del maíz transgénico, al maíz transgénico lo hicimos transgénico porque le metimos un gen que aumenta la clorofila. Entonces, mi gen blanco es el gen de la clorofila, el gen endógeno es un housekeeping. El housekeeping, ¿qué les gusta? Actina. Entonces, voy a determinar clorofila y actina en mi planta transgénica y también en la planta silvestre. Entonces, al momento de que cuantifico, que cuantifico, perdón, hago la PCR de tiempo real y hago el OCTs, entonces, este se amplificó en un ciclo de 14 ciclos, pasó el threshold. Este pasó en punto 5. Este pasó en 2 y este pasó en 5. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para hacer la determinación por el método de división de cuántas veces está más expresado mi gen blanco que en la planta, en la planta nativa, lo que hago es la división de este 14, que es el gen que quiero, entre mi referencia. Me da 28 veces. Entonces, también este, entre la referencia, me da .4. Y finalmente divido este 28, que es la muestra experimental, entre el blanco y ya me da que se encuentra 70 veces más. La clorofila se expresa 70 veces más en mi planta transgénica que en la planta silvestre. O sea, produce 70 veces más clorofila. Así es como lo cuantificas. Este método es un poco viejo. Lo pueden llegar a encontrar en artículos viejitos, hace como 20 años. Actualmente ya no se utiliza tanto. Actualmente se utiliza más el método de 2 elevado a la menos delta, delta CT. Este método en que consiste, son los mismos. Tienes que sacar los CTs. Vas a sacar los CTs de tu gen blanco y tu gen endógeno para la planta normal y la planta tratada, la transgénica y la silvestre. Entonces, vas a sacar el primer delta CT, que es un delta, es una derivada, por lo tanto lo traduces a una resta. Entonces, en vez de hacer la división como aquí, haces la resta. Entonces, sería 14, 14 menos 0.5 me da 13.5 y aquí sería 2 menos 5 me daría menos 3. Entonces, a este le resto este otro. 13.5 menos menos 3 me da 16 y entonces elevo el 2 a la 16 y así es como obtendría el valor. 2 elevado a la 16, no sé cuánto es, pero es mucho. 2 elevado a la 16 es, uy, 65 mil. Pero bueno, entonces, es lo que voy a hacer. Lo resto, este había dado 14 y este 0.5, lo resto les digo que da 13.5. Este daba de 2 y este de 5, entonces la resta daba menos 3. Entonces, 13.5 menos menos 3 me daba 16. Este es el delta delta CT. 13.5 menos menos 3 daba 16. Entonces, elevo 2 a la menos 16, a 12, perdón, este es menos 16. Entonces, me va a dar 1 sobre 65 mil. O sea, se encuentra muy, muy poco en este otro caso. Este es el método que se utiliza más. Aquí hay un ejemplo de esto. Aquí nuevamente tengo mi gen blanco, mi gen endógeno, la planta silvestre y la planta transgénica. Entonces, por ejemplo, mi blanco se encuentra, no sé, ¿qué había dicho? Actina. La actina es de 16.5 y mi gen blanco es de clorofila. Entonces, al hacer la resta, esto me da menos 1.5. Nuevamente, esta es clorofila, esta era actina, entonces, al hacer la resta me da 3.9 negativo. Entonces, al sacar el delta delta CT, este menos este otro, ya el valor me da de, este, 3.9 menos menos 1.5 me da 2.4 negativo y al elevar 2 a la menos delta delta CT me queda así, se encuentra 5.3 veces más en la planta transgénica que en la silvestre. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ahorita vamos a hacer más, más ejemplitos de esto, de qué está pasando. La curva de validación debe de incluir al menos 5 unidades logarítmicas del DNA para que se pueda decir que tienes un rango confiable. Se debe de usar al menos 3 réplicas. Entonces, son 5 unidades logarítmicas por 3 réplicas. Al menos debes de tener 15 unidades experimentales. Los blancos y los endógenos deben de ser analizados en tubos separados. No necesariamente. Actualmente ya se pueden utilizar en el mismo tubo, pero cuando manejas distintas sondas, no las mismas sondas. Si son distintas sondas y obviamente da distintos colores, si uno florece blanco y el otro florece azul o el otro amarillo, se vale. Si puedes manejar blancos y endógenos juntos. El valor de la pendiente cuando estás diluyendo 1 a 10 debe de ser aproximadamente 3.2 y tu correlación debe de ser del .99. Es decir, debe de tener una reproducibilidad muy alta. Y entonces es lo que nosotros vamos a observar. Que el Ct disminuye al aumentar la concentración. Esa es la concentración en unidades logarítmicas. Por ejemplo, aquí tendría 10 copias. 10 elevado a la 1 es 10. 10 elevado a la 2 son 100. Entonces aquí tendría 100 copias. 10 elevado a la 3 es 1000. Entonces aquí tendría 1000 copias. Y aquí veo cómo al aumentar el número de copias el Ct disminuye. Es decir, cruza antes el umbral. Y debo de tener más o menos esto y una R cuadrada de .99 para que sea confiable el método. Aquí también se maneja otro tipo de... Esta validación también ya está entrando en desuso donde tú ves la variación del delta Ct con respecto al logaritmo de la concentración total del número de copias. Esta, la pendiente debe ser lo más pequeña posible diciéndote que no estás alterando. Que no hay una alteración a esto. Esto va siendo como que la derivada de la derivada. O sea, la derivada de una recta es una constante. Entonces, esta constante debe ser más o menos así. Bueno, debe ser la pendiente que debe tener esta constante. Si es una constante la pendiente es 0. Entonces debe ser lo más cercana a 0. La pendiente, la pendiente de la derivada. Para una dilución base 10, la distancia es, ya había mencionado que es logaritmo base 2 de 10 que es 3.32 y así es como se maneja. También lo pueden calcular así, logaritmo natural de 10 entre logaritmo natural de 2 y así es como se van a ver. Por ejemplo, aquí tengo 100.000 copias. No, este es un millón de copias. 100.000 copias, 10.000 copias, 1.000 copias y 5, 10, 100, 1.000. Ah, es que estas dos apuntan al mismo minso. Entonces, este es 10, 100, 1.000, 10.000 y 100.000. Y así es como deben de estar espaciadas aproximadamente 3.2 unidades cada una de ellas. aquí vemos que este espacio no necesariamente da 3.2, como que este es un poquito más chiquito que este otro espacio, pero el promedio de todos estos espacios sí me debe dar este 3.32. Y así es como se ven, como se deben de ver tus curvas patrón. Y este es este, el no template control, es decir, el que no tiene DNA, como se debe de ver. Esos son datos, pero yo creo que voy a, este, bueno, los datos, los debes de trabajar por triplicado, este es el primer que se utilizó, el PR1, que ya hemos visto que da una curva muy bonita, se toman los CTs, como se hizo por triplicado, como se hizo por triplicado, cada muestra, lo que vas a hacer es tomar el promedio de estos tres. Y entonces, con este es con el que vas a realizar los cálculos del delta, delta CT, entonces, este, también, también para, para los, los otros genes, siempre vas a trabajar con, con los promedios. Esto lo vamos a hacer en el pizarrón para que quede un poquito más claro. Estos son algunos cálculos, pero no voy a redondar en ellos, de por qué llegaron a esta conclusión que este es el método más efectivo. Este, nada más se los dejo ahí por si lo quieren leer, pero vaya, llegaron a la conclusión de que este método del de 2 elevado a delta, delta CT, era más efectivo que el anterior, que era el de dividir entre los, entre los CETs que te daban. Ya habíamos visto que esto debe estar cerca de 3.32 o 3.2. Ahí está la pendiente, más o menos bonita. Este es un poco más, un poco más reciente, del 2009. Este, aquí lo que hacen es cuantificar una bacteria que se llama Candidatus Liberibacter. Recuerden que candidatus son todas las bacterias que no pueden ser cultivadas. Estas son, se llaman así, candidatus. Esta causa una enfermedad de incítricos llamada guanglombin. Ahora, cuantificaron las bacterias con un método que se llama EMA-PCR. ¿Qué es eso de EMA-PCR? La EMA-PCR es el DNA, pero antes de tratarlo, antes de tratar, antes de hacer tu PCR, el DNA, o más bien, más bien dicho, la muestra, no el DNA, la muestra, es decir, las células vivas, las vas a tratar con esta molécula, la monoacida de tibio. La monoacida de tibio se une al DNA, lo modifica químicamente y ya no puede ser leído por la, ya no puede ser leído por la DNA polimerasa. Entonces, puedes cuantificar de esta manera si el DNA estaba expuesto o no. Si tu célula está viva, si tu célula está viva y la tratas con este compuesto, con el EMA-PCR, el EMA no puede penetrar en la célula y el DNA está íntegro. Entonces, cuando haga la PCR, la célula explota, bueno, al aumentar la temperatura estalla la célula, estalla la célula y la enzima hace la PCR. Si tu DNA, si tu célula estaba muerta, la membrana celular está degradada, el EMA penetra dentro de la célula, llega al DNA y entonces al momento de que yo haga la PCR, este, el EMA va a impedir que se lleve a cabo la PCR, entonces no va a haber amplificación. Por eso, el EMA-PCR se utiliza para cuantificar células vivas y células muertas. Este, entonces normalmente lo tienes que hacer por duplicado. Este es parte del procedimiento para la cuantificación, este, aquí nada más quiero resaltar que miden el DNA con un aparato que se llama NanoDrop, ese es el modelo, hay otros, hay 2,000, 3,000, 2,500, hay distintos modelos de NanoDrop, es ND, es NanoDrop, este, y que utilizaron el peso molecular de una base, de una base, de un par de bases del DNA, el peso promedio de un par de bases es de, este, es de 650 Daldons, o sea, un par de bases, por ejemplo, adenina guanina, este, el par adenina guanina, esto es cierto, la adenina no se pega con la guanina, adenina timina, perdón, adenino timina, la adenina timina, este, pesa 650 Daldons, ya tomando, 650 gramos sobre mol, ya tomando en cuenta el, el fosfato de cada una, el azúcar de cada una, y, este, y, y la propia base, y lo multiplican por el número de abogadro, que es este, y entonces es cuando hace, y, bienvenido, la, la concentración, la, la, el rango de dilución que utilizaron. Ahorita vamos a hacer de esto, de, vamos a hacer unos cálculos con esto, y lo que hace es, es tratar de contar las moléculas así, literalmente, una por una, con este método, y si se puede, esto es lo importante, tomaron un peso molecular de 650 Dalton, estos, por ejemplo, tienes un nucleótido de 20 pares de bases, estos son los gramos sobre mol que pesa, ese sería, cuántos picomoles va a haber, y, este, el número de moléculas que habría, este, uno de 100, pesa ya, ya 60 mil, uno de mil, pesa 607 mil, y así va aumentando el peso molecular. Si, esta tabla no llega en uno, un, en uno, un, un solo par de bases, un solo nucleótido pesa 650. Cuando ya subimos el peso hasta, hasta 100, vemos que ya no es 650, si dividimos esto entre 100, sería 608. Si dividimos esto entre mil, sería 607.55. Entonces, al aumentar el peso molecular, al aumentar el peso molecular, como se van eliminando fosfatos que están, este, que están flanqueando al DNA, entonces, este, se puede manejar un tamaño cada vez más menor de peso molecular. Ese es el que se maneja, cuando hacemos la división, esto, este peso entre este, obtenemos el valor de 607.48, que es muy parecido a este. Entonces, esta tabla, para que se las ponga, si ustedes van a hacer los, la determinación, del, de cuántos, de cuánto pesa, un par de bases, en gramos sobre mol, este es el, el valor que yo les recomiendo, este es el valor que yo les recomiendo para cálculos, pero cuando lo tengan que reportar, estos valores, que aunque son más exactos, no se manejan, se los pueden criticar mucho los referis. Entonces, cuando lo vayan a publicar, o el poner en la tesis, yo sí les sugiero que manejen el de 650, porque, se ponen crisis algunos referis, porque están acostumbrados a lo tradicional, esto es más, esta parte ya es más moderna. Entonces, este artículo, creo que es lo del 2015, donde sacan esta parte, y este, este otro artículo es más viejo. Entonces, si ustedes, este, le cambian lo que los referis conocen, luego se ponen, se ponen un poco molestos. Para sacar el número de copias, vamos a hacer estos cálculos, espérenme. Bueno, ahorita, yo creo que ya, ya acabamos, ya no nos faltan tres diapositivas. Ahorita nos regresamos a estos cálculos, de cómo se hacen. Este, estos son, esos son datos, de una, de una PCR tiempo real. Bueno, aquí nada más fue, este, sí tiempo real, no fue cuantitativa todavía. Este, cómo se ven las curvas. Aquí, vean los, los CTs, cómo se ven para cada una de las muestras. En este caso, no les puse el nombre. Ya, yo las tenía cuantificadas. Este es muestra 1, 2, 3, y ya sabía cuál era cada una. Ahí están los CTs. Ya, este, aquí puse el umbral, aquí es el threshold. Aquí se ve cómo corta cada una de las muestras. Y aunque se vea así un, 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 un nido de arañas, al momento de que ya grafiqué todos los CTs, vean, esta es mi curva, mi, mi curva de calibración. Estos puntos rojos son mi curva de calibración. Y todos estos valores son mis muestras. Yo lo que quería es que las muestras tuvieran una concentración más o menos uniforme de entre, entre una copia y, y más o menos, este, 10,000 copias. Entre una y 10,000. Aunque suena un rango así increíblemente grande. Ay, entre una y 10,000 es un mundo. Vean que realmente este espacio es muy pequeño comparado con el que abarca la curva. Ajá. Entonces, este, y se puede tener menos de una copia, sí. Esto es a punto un, punto un copias, punto un, cero copias, etcétera. Pero son copias por microlitro. Obviamente, si pones más copias, si pones más microlitros, pues tienes más copias. Porque son concentraciones. Y así es como quedó calibrado. Nada más para que más o menos vean como se hace un trabajo bien hecho. Bueno, no es cierto este. Así es como quedó. Y entonces nosotros lo que tenemos es que el CT disminuye al aumentar la concentración. Aquí tenemos la concentración en escala logarítmica. Esto sería 10 a la cero, o sea, una copia. 10 a la 2, que son 100 copias. 10 a la 18. 10 a la 22 copias. Y solamente hay una parte en la que se comporta lineal el fenómeno. a partir más o menos como de 10 a la 15 ya no es tan confiable. De 10 a la 15 copias. Y también por debajo de 10 a la 3, 10 a la 2 ya no es tan confiable. La sensibilidad de cada una de las PCRs de acuerdo a la generación es la siguiente. Para la primera generación o tiempo final, lo máximo que te recomiendan detectar con esas son mil copias. Por debajo de mil copias puedes obtener falsos positivos. Para las inmunopCRs, que es PCR de primera generación, pero adaptada con anticuerpos, se puede manejar hasta una copia. Las de segunda generación, que es la que estamos viendo ahorita, se maneja un rango entre 10 y mil copias. Por debajo de 100 copias, la probabilidad de obtener falsos positivos es muy, muy alta. El PCR de segunda generación, el que todavía no vemos, que se llama LAMP, LAMP PCR como de lámpara. LAMP PCR puede detectar, desde 10 hasta 100 copias. Y los de tercera generación, que es el PCR digital, puede detectar desde una sola copia. Y ya. Ya acabamos. Vamos a regresar a los cálculos. Primero, antes de esto, un poco de contexto. Un poquito de contexto. ¿Qué es el NanoDrop? El NanoDrop. Ah, pues aquí están las imágenes. El NanoDrop es un aparatito muy bonito, muy versátil, muy bello. Es un espectrofotómetro. Pero como su nombre lo dice, no necesitas una cubeta grande. Solamente pones aquí, en esta puntita que está aquí, vas a poner un volumen de nanolitros. De hecho, hasta con 0.5 nanolitros, perdón, microlitros, con 0.5 microlitros, esto trabaja muy, muy bien. Hay varios modelos. Hay unos más nice que otros. Todos tienen el mismo principio, el mismo fundamento. ¿En qué consiste? En que cuando pones la gota, está bien complejo. Cuando pones la gota, de hecho, esta micropipeta está bien sobradota. Esta es de 20. Y aquí nada más vas a poner 0.5. Una micropipeta de 20, lo menos que te mide son dos. Y ponerle dos microlitros aquí es súper sobradísimo. Pero bueno, entonces pones aquí la muestra, cierras, y al momento de que cierras, aquí, aquí hay, un detector óptico, que también aquí está. Entonces, se hace un puente eléctrico, un arco eléctrico, a distintas frecuencias de ultravioleta. Se emiten distintas frecuencias de ultravioleta y se mide la absorbancia para cada una de ellas. Obviamente, como cualquier espectrofotómetro, tienes que calibrarlo con tu blanco y con tus muestras. De preferencia, una curva de calibración normal, con un espectro normal. Y te va a mostrar una curva de este tipo. Entonces, esta es una curva con un DNA que está muy lindo, muy limpio, muy bello. Y te va a medir la concentración en nanogramos por microlitro. De hecho, sí, aquí te dice cuántos nanogramos por microlitro tiene. Y aquí tienes 500 nanogramos, 519, 471 nanogramos por microlitro. Estas son las lecturas que te arroja un nanodró. Entonces, cuando tú extraes DNA por el método que tú quieras, miniprep, un kit para extraer DNA, métodos clásicos como el setup o cosas así, al momento que lo lees en el nanodró te arroja estos resultados. Y bueno, ya que tienes esos resultados, ya que tienes esos resultados, puedes trabajar. Se tiene un plásmido que mide 5200 pares de bases con el inserto incluido y todo. El cual, al ser obtenido por miniprep, es decir, fue clonado en Escherichia coli y la Escherichia coli la mataste, bueno, se destruye, bueno, la lisa es mejor, la palabra correcta es lisa, se lisa con hidróxido de sodio, se purifica con acetato de sodio, a veces se utiliza fenol para la purificación también y al final, ya cuando purificas tu DNA, te da una lectura de 1234 nanogramos por microlitro. Esta sería la lectura que te da el nanodrome. Entonces, la pregunta que te hacen es cuántas moléculas hay en ese microlitro. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues lo que debes de hacer son estos cálculos horrorosos que ahorita vamos a hacer en el pizarrón. Pero, ¿en qué consistes? Primero, aquí tienes nanogramos. Entonces, lo primero que voy a hacer es deshacerme de los gramos porque el peso molecular se mide en gramos sobre mol. Entonces, el nano es equivalente a un nanogramos son 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 gramos. Lo que sigue es introducir en esta fórmula la concentración que es esta, 1234 nanogramos sobre microlitro, lo transformo a gramos, multiplico por el número de abogadro y el peso molecular de las pares de bases que ya habíamos quedado que para un par de bases, para lo que puedo reportar es como 650. Si ya lo quieres manejar muy nice, muy oficialmente, sería de 607. Y esto, este DM, es el peso molecular pero del plásmido. Obviamente, entre más grande sea tu plásmido, entre más grande sea tu plásmido, menos copias vas a tener aunque esté más concentrado porque obviamente necesitas más masa, necesitas más masa para obtener más número de copias. Y ya nada más es una sustitución, ahorita lo hacemos como unidades y todo en el siguiente video, no se lo pierdan. Bueno, dudas, comentarios, ahí perdí. Gracias. Gracias.